Nosotros tenemos verificadores permanentemente, tanto para el tema de agua como para el tema de alimentos. Ellos toman muestras de la red. Le comentaba yo a su compañero que los alimentos también se muestrean. Aquí el detalle es que con el calor, pues algunos alimentos se pueden descomponer más fácilmente. Regularmente lo que se pide es que tengan refrigeración. Ellos como son vendedores ambulantes, pues regularmente no tienen las condiciones de refrigeración para los alimentos. O las condiciones necesarias para la refrigeración de los alimentos. Y a su vez el paso a la preparación. Entonces, esa es una de las formas de que se puede echar a perder los alimentos. La otra es por el agua. Si el agua está contaminada, si el agua tiene algún tipo de microorganismo que pueda causar procesos infecciosos. Pues desde luego que con esa agua se lavan las manos, limpian la tabla, limpian los cuchillos, limpian los platos o limpian los propios alimentos. Pues desde luego que te vas a enfermar, o sea, se contamina. Les digo que tenemos algunos vendedores que son foráneos. Entonces, tienen como ciertas costumbres, no todos, no todos, pero tienen ciertas costumbres de que pueden tomar el agua de los lagos como para, se les hace fácil a lo mejor para alguna limpieza. Pero la realidad es que esa agua es contaminada hasta el medio ambiente y no es para uso o para consumo. Es un agua que se utiliza como fuente, o sea, de ornato nada más, de adorno, así es. Entonces, la realidad es que tenemos que poner más atención ahí, tanto los encargados de la feria como nosotros, de que esa agua no se esté utilizando. De hecho, ellos tienen que tomar el curso de manejo higiénico de alimentos con nosotros. En el curso nosotros les indicamos cómo es la manera correcta del manejo y de la preparación de los alimentos. Es una obligación, nosotros se los damos sin problema a ese curso, se los proporcionamos a todos los restaurantes o los expendedores de alimentos.